¡Más, más! ¿Está grabando? ¡Dale más gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Soy el campeón de la ciudad! ¡Por ti, por la vida! ¡Sí! ¡Danzas! ¡Uh! 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 ¡Dale más gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Soy el campeón de la ciudad! ¡Soy el campeón de la ciudad! ¡Dale más gasolina!